Bueno, no os quejaréis del programa de hoy, vaya viernes, bendito viernes, salsa, rap en salsa verde con almejas, vaya primer recetón. Y luego no dudéis en poner en práctica este refresco que acabamos de hacer porque es un refresco fantástico. Y como sabéis, los viernes terminamos con las felices guarrindongadas, la marranada sin igual, la marranada sideral. Acordaros que en davidejorge.com no solamente podéis ver el programa de hoy y leer la receta, sino que a la derecha veréis que hay un banner que pone guarrindongada, mandadme vuestras perversiones gastronómicas, acordaros que todos tenemos perversiones gastronómicas, todos los otros, Pachi López, Elendacari, Zapatero el presidente, el obispo de Calahorra, el papa de Roma, todo Cristo come una mierda a hurtadillas en la oscuridad de su cocina, suena absolutamente todo el mundo. Somos un canal tan puntero, ETB2, La Televasca, somos un canal tan puntero que marcamos tendencia, porque toda esta historia de las guarrindongadas sale en los programas de Florentino Fernández, por ejemplo, Flo, un saludo, salimos en el programa de Pablo Motos, en el hormigrón también, un saludo Pablo Motos, salimos en I Love TV, que es una historia de zapping que creo que hay por Telecinco, salimos en Sé lo que hicisteis, donde Patricia Conde, porque ETB2 marca tendencia, somos una tele con garrote, y en este programa que ahora termina, bueno, pues nos van las guarrindongadas. Leire de Vitoria nos dice, morcilla calentada en el microondas, yuntada en salsa de dulce de supermercado, me encanta la apuesta cultural que haces día a día, vaya jeta tiene Leire de Vitoria. Igor de Lezo, ¿qué ha dicho David? Esto pasa una tarde de este verano en las rocas del Heizquivel, entre baño y baño haciendo el cabra un poco, ahí nos saco una de la cuadrilla, un bucata de flipa, ahí va, tortilla de chorizo, palomitas, macarrones y todo untado con miel, no hay huevos de probar eso, yo al menos ni me acerqué, yo no he probado esto ni loco. Igor de Lezo, Raquel es de Santurce, hace años comía tortilla de salchichas de sobre, ahora me da repelús solo de pensarlo, pero tengo una que sigo haciendo, me encanta el yogur con cereales, pero como soy muy friolera, en invierno me gusta calentarlo en el microondas, eso sí, hay que sacarlo de su recipiente porque si no, se derrite a partir de los 15 segundos, joder campeón. Raúl de Santurce, otro de Santurce, Santurce es la ciudad de la guariendongada sin igual, mi guariendongada preferida es poner sobre una buena tortilla de patata, maonesa, mostaza y ketchup, y removerlo todo para hacer una salsa uniforme de un color rarísimo y un sabor asqueroso para la mayoría, sobre todo para mi mujer, dicen te paréntesis, pero a mí me encanta, decirte que tiene seguidores dentro de mi familia porque un primo mío, o sea, su guariendongada, no el programa, porque un primo mío lo probó y le encantó, no así a mi tía que dijo textualmente, vaya guarrada. Joshua desde Gasteiz nos dice, esta guariendongada, aunque parezca mentira, es buenísima para el dolor de garganta, no me preguntes por qué, es tan sencillo como untar ajo en una galleta María y luego mojarla en un zumo de naranja o de limón antes de comérsela, tiene un sabor exquisito y además cura las gargantas inflamadas, pruébalo. Esto, que voy a leer ahora, no es propiamente una guariendongada, pero no tiene desperdicio. Paula, desde Bilbo, nos dice, atención, yo chica de California, viviendo en País Vasco, que 10 años antes casé y quería vivir en País Vasco porque gustar gente de aquí alegre y guapos y sobre todo, carnes y morcillas y carnes todas de aquí. Siempre que en tu programa veo carnes y quesos y cosas de leche o de carne e ingredientes, yo veo programa. Cuando sopas y frutas no, porque yo no como fruta y con sopas mi estómago infla y no gusta. Feliz yo de tu programa y tú como hombre majo y simpático, mucho. Ojalá muchos patos de carne y pájaros. En tu programa y yo, postres con mantequilla y nata también amigos. Nata, mantequilla y leche, muy amigos míos. Ahora voy a recados, después lavadora y después, siéntome tranquila a las dos y media a ver tu programa. Un día, suegra mía, una cosa como llamando fricacha. Rico, normal, tú sabéis fricacha, cómo hacer. Yo Tarzán, tú Jane, Paula de Bilbo, eres una campeona. Y finalmente, John desde Basauri nos propone una guarrindongada maravillosa. Hola majo, esto que te envío para mí ha sido una guarrindongada toda la vida, pero para mi mujer. Siempre ha sido una sinfonía de sabores en su paladar. Te detallo a continuación. Ingredientes, yogur de fresa. Espetec, tipo fuete y tal, pone aquí. Elaboración, se pica finamente el fuete en cuadraditos y se añade al yogur directamente. Se remueve y listo. Sois unos cerdos maravillosos. Me encanta la guarrindongada sideral. Acordaros que estas mierdas las hace todo Cristo a escondidas en la cocina cuando nadie nos ve. Y mandadme vuestras guarrindongadas, porque las tenéis. Esto. Estoy sudando de un terror. Está realmente asqueroso. Me asqueroso mucho. Hasta el lunes, viva Rusia. Y viva la guarrindongada. Agur. Otra oportunidad. Estamos rojos. Agur.